¿De qué voy? Vale, pa' bar, ¿está bien? Ah, ¿todo lo voto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estás aburrida Estás aburrida ¿Quieres hacerme algo mientras juego? Mentira, no Para lupa Esta hermana de Leo no me deja tranquilo, peor que la deja ni esta Ya muchachos, estamos jugando contra el equipo de los 11, así llama el equipo rival ¿Dónde está usted en cancha o no? Estoy en cancha, estoy de lateral izquierdo Pero me faltó el cual de partidos de... Ay, que me inspire, no importa Ojo, estoy transmitiendo, por si acaso Bueno, un saludo para todos Y esto es tricoloreño Tricoloreño De toda la comunidad de tricolor de Paine Desde Argentina, del sur de Argentina Para el mundo Desde Río Gallegos Desde Río Gallegos Para Chile Tengo entendido que en Río Gallegos Hacen las mejores tripas gordas No sé, pero están llenas de gordas ¡Ah, mueve, muevelo! Ah, ahí está Jorge de Bahía Blanca La ciudad declarada como la ciudad más homosexual del país Puede ser Puede ser Puede ser Sí, papá Vamos que en esta Copa O sea, en esta Liga Estamos bien perfilados Bastante bien perfilados Sí, mi amigo Se me encantó Estamos transmitiendo con la camiseta de tricolor Seba Seba, prueba con Seba Ahí va Seba Nippon ¡Qué pase! ¿Viste el pase que tiene Kivich? Hermoso Es bueno, se me hace que tiene Kivich Eso muchachos Toque, 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 toque ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bien! ¡Faby! ¡Muy bueno el pase que te ha estado, Leo! Sí Perdona, amigos No, 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 no No, 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 no Que pienso ¡Qué piso! 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 Vamos a seguir, abriendo Qué bien, seba, qué mal Bien, bien, bien Ahí me llegó el chuletón Eli ¿Vale? Bien, muchachos Qué bien, donde está el mejor lateral El mejor lateral izquierdo del mundo Ah, sí, muy buen amigo Estoy haciendo la pasantía por Argentina De estos tiempos Listo Qué bien Ya, anda, activa Ay, por qué Perdón Ya, bien, bien Vamos saliendo, vamos saliendo Vamos a ver un poquito más Ya, ya quito Leo, atento Ah, me mareé un poquito Disculpe Vamos, ahí la gano Bien Bien Sí, máquina Es importante terminar toda la jugada siempre No te vi nunca Solo Jacob Tirártela Ahí, tirártela Más apertura Ahí Bien Bien Bien, papá Estamos dibujando, caro Recupamos, vamos a aprender a abrir la cancha, amigos Llegaste, Jeffy Bien Bien Vamos teniendo Bien No, papá No, papá Bien Bien, papá Bien, sí Bien Sí, vayá Uh Córner, 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 vamos, vamos, muchachos. Sí, sí, peguele, vamos. Bien, Seba. Excelente, muchachos. Sí, cosa? Bien, muchachos. Creo que íbamos a ganarlo todo. Bueno, para atrás, bien, eso. Bien, guayo. Y pita. Otro más. Bien. Eso, ahí se abre el otro lateral para poder jugar. Qué bien, papá. Vamos a hacerlo en la estancho. Alín, que cierra el medio, Seba. Cierra el medio nomás, que sale Rodríguez. Bien. Eso. Eso, apóyese. Jerko. Ojo a los seis. Oh, era bueno, pipa. Bien, vamos, Seba. Uh, qué huevada, coño. A la vez, a la vez. Bien, Seba. Bien peleado, Mavi. Muy bien. Bien. Qué mo... Ciermo. Qué mo... El pecho mío ¿Te pregunto? Vamos a tratar, amigos Viste, que uno no lo molesta, ahí lo empieza Está bien, para que no se aburra, vamos a mirarte Yo voy, yo voy, yo voy, y va Sí señor, solamente cubro espacio ¡Bien! ¡Que piense! Se encimaron todos en el lugar Apóyate atrás, atrás ¡Pipa! ¡Va para pipa! ¡Eh, jeje! ¡Guayo! ¡No perra! ¡No! ¡No, no salió la sed! ¡Exactamente! Se emociona Contra Elsie Si, contra Elsie No nos hizo ni un vuelo Pedila Pedila Bueno, ya te la van a vender Leo Los brazucas Eso es lo del 1 vs 1 Me están mandando mensajes A ver si queréis participar en un Relámpago de 1 vs 1 No, pero más tarde Si, claro Le gana Ah, creo que le hay ahí puntito Por favor, aquí no, papá Muy bien, no Que bien, se le hizo para el otro Trepió Javi Ay, era hermoso Bien, bien, todos jugando Bien, está, que dale Que buena Uuuuuh Jejeje Leje Vamos, diguit Ahí, cobertura, ya estoy Ya, bien ¿Se juega con el arquero o no más allá no? Si Para una conductor Así no se aburre en el arquero, pobre Te lo hace a propósito, te lo hace a propósito Algo, algo se ha aprendido Bueno, se va Ahí hacemos la jugada, L1 triángulo, ¿cobrimos ahí? Sí, me devuelvo, me devuelvo L1 triángulo nada más Estaba saliendo, estaba saliendo Bien, construyan eso Ahí viene la oportunidad de devuelta al lateral, para que no quede agotado ¿Qué? No, yo no Ah, sí, me pegó ahí, pues Eh, tranquilo, yo no tenía de esto Ah, papá, está todo calculado Está mejor que la línea de Maradona, eh Está ahí saliendo al mundo, papá ¿Quién se cayó? Pipa Tocá y pasa Tocá y pasa ¿Qué pasa? Espero que pase Ya Ahí está No, la pierde, Diego Ahí huele al hermano, la pierde Eso es genética, eh Bien, cuando se juntan, bien cuando se juntan, muchachos Algo Aca Bien, se va Jajaja Jajaja Uuuuh Muy bien Eso, sin temor de tocar atrás Bien, Leo Chicos Estamos perdiendo el estilo Hay que abrir la cancha Cortura ahí Bajo la espalda Así del tricolor Vamos muchachos Bien Estuvo época ¿verdad de Chile? Claro Las dos Copa América en tu cara Ah si, tiene la razón Ahí somos todos hermanos papá Pero estamos todos hermanos chileno Si yo, mira, me pasa más con ustedes que en mi país Ya, tiro libre Tiro libre A la B, a la B, a la B Tiro libre, número Pobre guy Dale cabros, dale, dale, dale Así que no me vamos a hacer Vamos muchachos Yo ya me tengo que ir A que me la pasa Vamos viejo Vamos muchachos Rodrigo, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a pegar al arco? Hazte famoso, mamá Al primer palo, al primer palo Yo la peino Pero quería dar flavo, Leo Perdón Era buena, era buena Muy bien Me paga Vamos que no, no pate nada 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 Yo voy al primer A Jeffrey del segundo A Bien, seo ¿Por qué no tenemos un miller así nosotros? ¿Por qué no tenemos un miller así nosotros? Te la doy, güey Eso Eso, muy bien No pasa nada, para que vaya en el sabor Bien, cheffrey El viejo El viejo El viejo salto acá Nos faltan las bolas Bien, guano Bien, guano El mejor arquero de Chile, car El mejor arquero de Peu Bueno, muchachos, nos estamos viendo Si siguen bien ¿No tiene vuelta este? ¿Tiene vuelta? Vale, vale Ah, vale Bacán, bacán Te lo voy a decir en un minuto Díganle a Jerko que entre Ya, invitámoslo Déjeme que voy a revivir Esta es la copa de federaciones Federación Federación latinada ¿Qué pasa? ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Mirales! ¿Y así se salió? ¿Y así se salió? ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Mirales! 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 Concha Eh... ¿Qué tiene mi celular? ¿Me lo trae un segundo, mi amor? ¡Mirales! Un segundo, mi amor Si, un segundito, mi amor ¿Tengo una pregunta? Sí ¿Es rápido? Sí, va a ser rápido Ok ¡Mirales! 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 Dígame ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Vamos! 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 Sí, estoy preguntando de instante. No, no es con el que es obligatorio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ni siquiera os calentemos responder. ¿Qué falta ya entre? ¿Veis si son ecuatorianos? ¿Qué falta ya entre? 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 ¿Tú estás diciendo que mi lado es un lado débil? ¿Qué falta ya entre? ¿Sí? ¿Así lo entiendo yo? Ay, 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 ay Pero ese estadio es de todos, no es del juego? ¿Vamos, Fabi? Está durmiendo, Fabi? Está durmiendo Fabián ¿Está durmán? ¿Va? la camiseta o la chucha de nuevo se me olvidó es muy pesado vamos muchachos 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 marcelo 10 muchachos 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 ¡Vamos! ¡Bien guayos! ¡Guayesta! ¡Guayesta! ¿Qué te gusta, vea? ¡De fuerza! ¡Vamos! ¡Dale, Jeffy! ¡Dale, Damián! ¡Ahhh! 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 ¡Bien, Diego! ¡Ahhh! 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 como como costumbre de que siempre todos saquemos fotos al resultado después no olvida y cargamos ahí se con foto por ejemplo al partido pasado al resultado todos no yo estoy grabando a buena excelente y 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 saliendo y 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